El concierto que vamos a interpretar con Claudia es como bien variado. Vamos a empezar con Sor, con la seguidilla de Fernando Sor, y lo vamos a hacer con una guitarra romántica, como de la época. Y luego vamos a terminar en la primera parte con Mario Castelnuovo Tevesco, con la obra La Balata del Exilio, que es una obra bien hermosa y es como bien operática, por decirlo así. Y en la segunda parte comenzamos con las siete canciones españolas de Manuel de Falla y para terminar con las cuatro canciones de Ernesto Cordero, que son canciones de carácter popular, son bastante hermosas. Los invito a este concierto que voy a hacer con Claudia Pereira, nuestro dúo que se llama Dúo Carmina. Va a ser un concierto muy bonito porque va a pasar por todo el ámbito de la música española del clasicismo hasta el español nacionalista de Falla y terminar con algo un poquito más latinoamericano. ¡Gracias! ¡Buen经 z ¡Gracias!